Astravakra Gita Capítulo 9 El maestro dice Una vez hechas las cosas, ¿cuándo aquellas que no lo están y los pares de contrarios permanecen en reposo y por qué? El que lo ha comprendido, incluso por indiferencia, es conducido a la renuncia y liberado de todos los lazos de cualquier naturaleza que sean. Este es el hombre afortunado que, a fuerza de contemplar el espectáculo del mundo, la pasión de la vida, el amor al placer y la sed de saber, ha calmado sus apetitos. Todo esto es transitorio, minado por la triple miseria, carente de naturales a propia, lleno de defectos, bueno para ser desechado. Aquel que ha llevado esto a cabo, camina en paz. ¿En qué tiempo y a qué edad los pares de contrarios no existirán para el hombre? No preocupándose sobre cuál es la manera en que se manifiestan. Se alcanza la perfección. Numerosas y varias son las doctrinas concebidas por los grandes sabios, santos y yoguis. Tras haber visto todo eso y alcanzar la indiferencia, ¿qué hombre no estaría en paz? Al haber obtenido un conocimiento profundo de la esencia y del espíritu por la práctica de la indiferencia y de la serenidad, aquel que es un maestro excelente, deviene salvador del mundo. Desde que has constatado que las modificaciones de los elementos se presentan bajo forma de fenómenos, no son más que los propios elementos primordiales. En este momento, liberado de la esclavitud, vivirás en tu propia naturaleza. El mundo no es más que bazanas, dispersalos todos. La renuncia al mundo sigue a la renuncia a los bazanas, cualquiera que sea su condición presente. Quien ha comprendido esto, mora en esa condición, pues al haberse dado cuenta de la irrealidad relativa de las condiciones, no se siente atado por ellas. Los bazanas son las memorias impresas en el subconsciente como efecto de actividades mentales o físicas pasadas. Estas memorias o propensiones tienden a la repetición, a la reproducción de formas que tienen asumidas las actividades pasadas. Aquí el autor parece decir que el mundo, es decir, los fenómenos cuyo conjunto constituye el mundo, que nos es sensible, son fruto de la actividad mental colectiva que les ha construido, imaginado, proyectado, desde tiempos incalculables. Aquel que se da cuenta que comprende la naturaleza insustancial del mundo, deja de estar engañado por el espejismo. Sentimos por ver nuevamente en el lugar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.